Vamos a conocer en este programa la enorme riqueza de la cultura alimentaria de México. La Secretaría de Cultura tiene por primera vez un programa que atiende esa raíz extraordinaria cultural que está basada en el maíz, en la milpa, en la labor comunitaria, en las personas que son mujeres y hombres del campo y que se concentra en Sencali. Sencali quiere decir la casa del maíz. Sencali, la casa del maíz y la cultura alimentaria está en el complejo cultural Los Pinos, que es la residencia oficial del pueblo de México. Es un museo vivo que tiene mercado los fines de semana, que se dan talleres de cómo sembrar milpa, de cómo cosechar, de cómo hacer chocolate, de todo aquello que México ha dado al mundo desde sus semillas nativas, el cacao, el tomate, el aguacate. Todo esto es una enorme parte de la cultura de México y por fin tiene un espacio y un lugar. Sin maíz no hay país, recuérdenlo siempre. Y nos vemos en Sencali, la casa del maíz y la cultura alimentaria. Gracias. Y pues nos encontramos aquí con Genoveva de la Peña y entremos directo en el tema. ¿Cómo se origina el proyecto Sencali? ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Dónde está ubicado? Pero vámonos despacio. ¿Qué es el proyecto Sencali? Gracias, Nora. Pues Sencali es un proyecto muy amplio que les voy a compartir, todas sus partes, que se encuentra alojado en el antiguo Molino del Rey, que era un cuartel militar dentro del complejo cultural Los Pinos. Era donde antiguamente estaba el Estado Mayor Presidencial y hoy en día ese espacio está dedicado al maíz y a la cultura alimentaria de México. No solo al maíz, sino a todas las semillas originarias de nuestra cultura alimentaria. ¿Y cuál es la importancia de tener dentro de este proyecto Sencali, que está conformado por varias aristas? ¿Hay un mercado? ¿Qué tiene todo este proyecto? Bueno, eso es importante, Nora, porque además del museo, que es el centro del proyecto del cual nacen todas las demás partes, pues tenemos también un centro de documentación dentro del Centro de Cultura Alimentaria. Tenemos un huerto, una milpa y un metepantle, que son dos distintos sistemas de siembra tradicionales. Y tenemos también el Mercado El Solar, que tiene lugar los fines de semana en la Plaza Sencali y en el Tejabán, afuera de la tienda de Fonart. Y uno de los proyectos más entrañables de Sencali es la tienda de cultura alimentaria. Una tienda dedicada a los productores y a reunir todo lo mejor que tenemos de alimentos en todas las regiones de México. Bellísimo. Este proyecto nace con esta nueva administración y además pensando en retomar la identidad de nuestros pueblos, la gastronomía, las semillas, como bien decías. Entonces, hacen un museo del maíz dentro de este proyecto. ¿Qué importancia tiene de tenernos a mirar? ¿Por qué hacer un museo del maíz en este país? Bueno, Nora, primero porque literalmente sin maíz no hay país. Se ha dicho por todos lados, usted en la calle. Y lo seguiremos diciendo. Diciendo, sí, sin duda. Y bueno, porque realmente es el primer espacio que, obedeciendo a una política pública en torno a la cultura alimentaria, se ha dedicado a resguardar tanto la historia del maíz, sus procesos de siembra, de transformación, de consumo, cómo el maíz ha viajado por el mundo, no solo el maíz, sino lo que te decía también de todas las otras semillas, como semillas originarias de México, como el jitomate, el aguacate, el chile, la piña, la guanábana, el tabaco y una serie de otras semillas, pues se han esparcido por el mundo. Y la importancia que tienen también en otras gastronomías que no son la nuestra, pero que salieron de nuestro territorio, ¿no? Y si visitamos el museo, ¿qué nos encontramos? Esta parte histórica, cómo han cruzado fronteras, las distintas especies, ¿qué hay en el...? Bueno, la historia que es un guión que trabajó la maestra Cristina Barros en colaboración con Elina, Elina hizo la museografía, parte de la historia del teocintle, que es el ancestro del maíz, y de ahí cómo se fue domesticando y diversificando esa semilla, ¿no? Entonces, así alcanzamos 68 variedades de maíz, de maízes nativos, y muchas otras, pero en Ixtenco, por ejemplo, y en distintas regiones de México, pues se han cultivado y se han seguido reproduciendo estas especies. Y, bueno, los sistemas de siembra, los distintos sistemas de siembra tradicional, una sala está dedicada a esto. También podemos encontrar las distintas representaciones del maíz en el arte, desde, por supuesto, piezas prehispánicas de arqueología, que Elina nos... que están en Comodato, son piezas, pues, del Museo de Antropología y de otros sitios arqueológicos, y también distintas piezas hechas por artistas contemporáneos, que forman parte también de la colección permanente del Museo, Nora, y tenemos también la histórica manta de Sin Maíz No Hay País, que se usó para la marcha en defensa del maíz, con todas las personas que desde hace ya 10 años están apoyando la demanda colectiva a favor del maíz. Claro, y en contra de los transgénicos, que tanto hacen daño a nuestra producción de maíz. ¿Qué significa la cultura alimentaria? ¿Por qué hoy de pronto tenemos esos términos que están allí en el cotidiano y que de pronto tienen que ver con esa nueva postura de reflexión colectiva, de mirar la identidad, de mirar lo que somos? Y aparece una frase como cultura alimentaria. ¿Qué es la cultura alimentaria? Pues mira, Nora, lo que hemos hecho en estos dos años ya en CENCALI es una revisión justamente de ese significado. Bueno, la cultura alimentaria ha existido desde siempre, desde el comienzo de los tiempos, pero justamente lo que nosotros estamos es invitando a hacer una reflexión sobre qué significa tanto el modo de producir los alimentos, la manera en la que los alimentos se cultivan, se riegan, se tratan, cómo se cosechan, cómo se transforman, cómo se venden y cómo se consumen. Entonces, justamente eso es como el trabajo que en CENCALI estamos llevando a cabo cada día desde la preparación de la tierra en la milpa. Tenemos dos milpas. Hay milpas ahí en el CENCALI. Hay dos milpas en los pinos, lo que era algo inimaginable. Inimaginable. Exacto. Existe ya en el complejo cultural. Y con el equipo del huerto tenemos los talleres de agroecología. Entonces, está abierto al público, la gente que quiera puede venir a aprender a sembrar, a cuidar la tierra y a las personas que concluyen sus talleres de agroecología se les asigna un pedazo de tierra, que son las parcelas comunitarias. ¿Dentro de los pinos? Sí. O sea, yo puedo ir, tomo el taller, acabo el curso y luego ya tengo un cachito de tierra ahí para seguir cultivando y sembrando. No solo tienes un pedacito de tierra, sino que también tienes semillas para sembrar lo que tú quieras sembrar. Y son las parcelas comunitarias. La idea es que las propias personas que ya tomaron los talleres y que ya aprendieron a cuidar la tierra, tengan su pedazo de tierra donde ellos cultivan y la cosecha. Parte de la cosecha es para ellos y algunos donan parte de la cosecha para llevar a cabo una venta dentro del mercado agroecológico, que es los sábados y domingos. Y ese mismo dinero se usa otra vez en el huerto y en la milpa. Proyectos autosustentables. ¿Dónde se coloca el mercado? El mercado, Nora, está en la Plaza Sencali y en la Plaza Jacarandas, que antiguamente era una cancha de fútbol rápido. Ajá. Ahora es un espacio donde todos los sábados y domingos las cocineras tradicionales están ahí. Vienen cocineras tradicionales de Milpalta, de Tlahuac, de Xochimilco, de las zonas cercanas, pero también vienen cocineras tradicionales de otros estados de México. Y tenemos la felicidad de que ya nos han venido a visitar cocineras tradicionales prácticamente de todo el país. Y también, Nora, les quiero compartir que en el concurso de A qué sabe la patria, que ya esta es la tercera edición, este concurso empezó durante la pandemia como una iniciativa para que todos los cocineros y cocineras tradicionales de México concursaran con sus recetas. Y los platillos ganadores vinieron, bueno, los cocineros y cocineras vinieron a reproducir sus platillos a los pinos y se hace una fiesta en torno a la cultura alimentaria. Es una maravilla porque es una feria donde todas las personas visitantes pueden venir a probar platillos que algunos ya medio que habían desaparecido. En muchos casos ya no había las semillas que se necesitaban para esos platillos, pero también con el programa de Sembrando Vida se ha hecho una labor increíble de rescate de semillas. De manera tal que puedes venir a probar platillos, Nora, que jamás vas a probar en ningún restaurante, en ningún lugar y aquí los estás probando directamente de las manos de las cocineras tradicionales que son quienes conservan ese linaje de sus recetas. ¿Qué recetas ganó? Este año ganó, pues hay dos categorías, individual y colectiva, y este año la individual la ganó un platillo que se llama salsa de panal, que literalmente es una salsa preparada con las larvas de las avispas, entonces bajan el panal, tiran el panal y ya que lo tienen que medio echar en el fuego para que se aplaquen un poco las avispas y se vayan, y las larvas de las avispas que están ahí, las chiquititas, esas las sacan y las recuperan todas para el platillo. ¡Wow! Sí, es comida que nunca habíamos pensado, bueno, al menos yo no sabía que existía y que suena increíble poder descubrir una parte de la tradición culinaria de nuestro país, que además reflexionando en torno a la cultura alimentaria, pues es una parte fundamental que nos ha dado identidad y también una manera de resistencia, ¿no?, a partir de las semillas, del cultivo, de los procesos, de seguir respetando estas maneras tradicionales de cosecha o de siembra o de cuidado de estos productos. Y respetando otra vez también y regresándoles dignidad a los principales actores de estos asuntos, como son los campesinos, los productores, ¿quién más participa de todo esto porque nos da alimento y nos da comida día a día? Sí, Nora, pues realmente son justamente los campesinos, que son los productores, las cocineras tradicionales y una parte muy importante también son los transformadores de alimentos. ¿Quiénes son los transformadores? Son todas aquellas personas que obtienen materia prima de los productores y que la transforman y le dan otro, digamos, valor agregado a cosas como, por ejemplo, hay ya, por decir un ejemplo, churritos hechos a base de setas. Ajá, o de ajonjolí. O de amarantos, o de, sí. Entonces, son como personas que son emprendedores, que en algunos casos ellos mismos son productores, en otros casos compran directo a los productores, pero lo que estamos trabajando mucho, Nora, es esta red de hacer como un beneficio en todo el camino, en cada uno de los pasos de la red, todas esas personas se ven beneficiadas. Entonces, si van a visitar las tiendas en Cali, pueden darse cuenta también de la variedad de productos que hay. Tenemos de todas las regiones de México, tenemos cafés, tenemos cacao, patashtle, choconostle, mieles, vainilla, frijoles, y, pues, es una manera de compartir y de mostrar la riqueza que tenemos como país mega biodiverso, que es México. Entonces, pues, sí es una maravilla poder ir a conocer todo eso y, además, a consumirlo y a compartirlo. Y a probarlo, ¿no? También ahí en el mercado que se pone, que hay comida riquísima, que convocan, como decías tú, a las cocineras de distintos puntos. Que ahí también, ¿qué nos encontramos? Que el taquito, bueno, el otro día yo probé taquito de cecina. Las filas, es muy agradable, porque además, bueno, pues, es toda una verbena ahí, las familias llegan, se sientan, pueden disfrutar al aire libre, pasearse, tomar chocolate, comprar distintas cosas, alimentarse, visitar el museo. ¿Qué tanto más se puede encontrar alrededor del proyecto CENCALI? Está el museo, la tiendita, las milpas, y ofrecen talleres y cursos. El huerto. El huerto. Sí, CENCALI, Nora, tiene una parte muy importante, que es la parte educativa. Ok. Entonces, como lo que nos importa mucho también es que la gente pueda aprender, aprender haciendo, y aprender también, por ejemplo, dentro del Centro de Cultura Alimentaria, como parte de las actividades que tenemos cada mes, están las tardes de chocolate, que llevamos a cabo un mes, es un Estado de México, y otro mes es un país del mundo. Entonces, ya llevamos algunas ediciones de Estados de México, y países del mundo han venido, Ecuador, España, y hace tres semanas estuvieron Costa de Marfil, que es el primer productor mundial de cacao. Entonces, es muy bonito, porque vienen los países a compartir sus propias formas de aproximación a esta semilla, que también México es centro de origen del cacao, aunque los ecuatorianos no están de acuerdo. Ahí se pelean, ahí no estamos peleando el derecho. Todavía. Pero bueno, y próximamente viene Bélgica, viene Italia. ¿Y qué ocurre en esta tarde del cacao, del chocolate? Hay exposición, se venden, degustación, ahí nos dan a probar, ahí nos dan un pellizquín de chocolate. Es un poco como contar la historia, Nora, de cómo el cacao llega a tal país del mundo, cómo se empieza a procesar los distintos productos que nacen a partir del cacao. Y sí, siempre hay una degustación, y a veces también hay venta. Normalmente, pues se vende chocolate sólido, en barra, y bebidas de chocolate. Este... ¡Qué rico! Sí, esta vez dieron un chocolate con jengibre para tomar buenísimo. Ya por ahí te alegras el corazón y te curas también de la garganta. Sí, una delicia. Otro concepto que está ahí rondando y que tiene que ver con esta nueva perspectiva o esta nueva visión de la alimentación es la agroecología. ¿Qué significa la agroecología? Bueno, básicamente, Nora, ese es otro principio básico de lo que hacemos en CENCALI, es esta revisión de las formas de crecer los alimentos. Es decir, no porque tengas una gran producción significa que esa producción es de algo nutritivo, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos tratando de hacer mediante los talleres de agroecología es enseñar a la gente a cuidar la tierra donde va a crecer sus alimentos, que es lo principal. No usar agroquímicos, tóxicos y venenos para fumigar las plagas, sino ellos mismos hacen sus propios fumigantes con ingredientes naturales y también un poco como ver, más bien regresar a esta visión de que las hierbas o lo que ellos, más bien lo que la industria se refiere como hierbas malas, en realidad no son hierbas malas, son quelites, son arbenses y son muchas plantas que se incorporan Se están nutriendo en la tierra. Y que además se incorporan también a nuestra dieta, ¿sí? En el solar pueden, cuando visiten el mercado, pueden visitar a doña Amalia que viene de Xochimilco y ella trabaja mucho con los quelites, hace tortitas de quelites, quesadillas de quelites y esos, esas hierbas pues no tienen por qué fumigarse con glifosato o con cualquier otro de estos tóxicos venenos como son faena, roundup o hay varios ejemplos de agroquímicos que se usan sobre todo para combatir las plagas en los monocultivos. Esa es también otra cosa, ¿no? Aquí la idea es hacer milpa y entender la importancia de cada uno de los elementos en una milpa y de por qué tienen que ir todos juntos en contra del modelo de siembra de monocultivos como está sucediendo en México en muchos lugares, no solo con el maíz transgénico, pero también con la soya transgénica. Toda la península de Yucatán está invadida de soya transgénica que siembran los menonitas y para regar su soya transgénica contra las plagas, pues matan a las abejas. Las abejas que son indispensables para un montón de procesos más de la naturaleza y de armonía, que además eres especialista en abejas. Estuviste en Yucatán 15 años. 18 años. 18 años. Y de un montón de proyectos que también se han desarrollado allá en torno a las abejas. Justo eso, las palabras transgénico, que además hubo una resistencia y se prohibió de alguna manera el uso de transgénicos en producción de comida, no así la siembra, pero que además es fatal para nuestro maíz. Produce solo una vez y contamina. el resto de los sembradíos, el transgénico. Claro, y no solo eso, sino que en realidad no es un alimento nutritivo. No es un alimento nutritivo, pone en riesgo todas las demás especies de maíces que tenemos en México porque se contamina. Y pues, por ejemplo, las tortillas, Nora. Una tortilla nixtamalizada hecha con harina de maíz y que es natural, pues no tiene nada que ver con una tortilla hecha con harinas que utilizan maíz transgénico. Por otro lado, pues está el decreto presidencial en contra de la siembra de maíz transgénico. y aquí también es muy delicado porque en teoría lo que no se debe de hacer es sembrar maíces transgénicos para consumo humano, pero sí se les da de comer ese maíz a los animales. Entonces, si tú te comes a esos animales, finalmente te estás comiendo también el maíz transgénico que los animales consumieron. Un poco la frase es eres lo que come lo que comes. Entonces, si un pollo o una vaca o un puerquito comió maíz transgénico y luego tú te comes a esos animales, pues te está llegando de todos modos todo eso a tu organismo también, ¿no? Sí, o alimentados con hormonas o que ya la industria alimentaria que, bueno, solo tiene el interés en producir, producir, producir para vender, no necesariamente, como dices, tiene la calidad necesaria que sí se busca reflexionar en este espacio como el Sencali, que es hermoso poder recuperar nuestras tradiciones, nuestras semillas, nuestra comida tradicional, poder volver a disfrutar aquellos sabores a través de estos concursos gastronómicos o disfrutarlos ahí mismo en la vendimia que ocurre los fines de semana en el Centro Cultural Los Pinos y reflexionar en torno a la importancia del maíz, ¿qué nos toca hacer a nosotras, a nosotros como ciudadanos, como gente que queremos defender el maíz, que queremos cuidar una buena tortilla, ¿qué nos toca hacer? Pues yo creo que, Nora, ahí lo más inmediato que podemos hacer es como consumidores exigir un producto de calidad. En Sencali hacemos como todo este trabajo también de crear un poquito de conciencia, hay un espacio también como parte del proyecto educativo que es muy bonito, que sucede los domingos a las 12 del día, se llama Hablando de Cultura Alimentaria y es un proyecto en el que la voz se les da a los productores, entonces todos los productores que participan en el mercado, cada domingo tienen ellos el micrófono y comparten los procesos de cómo elaboran sus productos, de cómo crecen sus hortalizas, de cómo hacen la harina para sus panes, por ejemplo en el caso de la panadería tradicional, como hacen el pulque, además entonces es un espacio muy interesante porque la gente se reúne para escuchar todas las historias detrás de todos esos productos y de verdad cobrar conciencia del trabajo que significa llegar a ello, a un producto bueno, a un producto nutritivo, a un producto que creció en armonía con la naturaleza y con el medio ambiente y a un producto que estás pagando un precio justo también directamente a los productores Nora, en los pinos en el mercado solar no hay intermediarios todo lo que tú le pagues a un productor va directamente a su bolsa entonces bueno eso también es como una parte muy importante y eso pedir, exigir la calidad revisar los ingredientes porque muchas veces ya la comida desgraciadamente está adulterada en el mejor de los casos o en el peor de los casos es falsa como la miel falsa que existe hoy en día que ya ni siquiera es miel adulterada sino que es miel hecha en laboratorios en China no bueno ya imagínate como eso afecta a nuestros apicultores México es uno de los mayores productores de miel en el mundo Nora pero pues los apicultores mexicanos no pueden competir contra los precios de la miel sintética de a mentiritas entonces cuidar mucho cuidarnos cuidar mucho que comemos que nos alimentamos que no beba pues hemos llegado al final pero muchas gracias por venir a compartirnos lo que significa el proyecto CENCALI gracias Nora los esperamos y les compartimos las redes sociales de CENCALI para que nos puedan seguir y saber todo lo que va a pasar cada fin de semana pues corra por favor para que conozca el proyecto CENCALI ahí en el complejo cultural los pinos todos los fines de semana hay muchas reflexiones mucho que comer mucho que conocer y mucho que degustar muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla y les esperamos en el próximo episodio de Cultura Compartida gracias nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.